Miren, ha surgido una crisis, un escándalo de corrupción en la OTI con Bartolomé Pujols. ¿Por qué? Porque de repente se creó una empresa, no tenía una semana de haberse creado, no tenía ni siquiera toda la documentación y ya le adjudicaron un contrato de 309 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que el colega del pregonero, Faña, hizo la denuncia de que había, Kelvin Faña del pregonero, hizo la denuncia de que había irregularidades en ese contrato, por lo que evidentemente está difícil de creer que usted a la semana de haber creado una empresa, usted sea el único licitante para un contrato jugoso de 309 millones de pesos y usted gane. ¿Verdad? Eso llamó la atención y entonces, bueno, hasta intimaron y amenazaron a Kelvin Ortiz Faña. ¿Qué pasa? Que cuando se le preguntó a el director de Contras y Contrataciones, el señor salió de manera indecente a defender esa irregularidad. Vamos a ver las declaraciones del director de Contras y Contrataciones. Las denuncias que circulan en las redes sociales en relación a la Opti, las mismas son infundadas, carecen de un análisis técnico y legal con niveles de rigor. La Opti decidió mutuo propio suspender su proceso para robustecerlo y para poder lanzarlo en enero porque las operaciones contables del Estado Dominicano cierran en el día de hoy. La Dirección General de Contrataciones hizo observaciones a ese pliego, como hace con los procesos de contratación y esas recomendaciones indicaban que el cronograma previsto por la Opti se tenía que extender y extendiendo el cronograma no iba a dar tiempo imputar un gasto más allá del 15 de diciembre, o sea, hoy, que cierran las operaciones contables. Nosotros exhortamos a la Opti a lanzar su proceso nuevamente en el mes de enero, inmediatamente tenga disponibilidad presupuestaria. Estamos ante un proceso legítimo de proveedor único, o pudiera ser un proceso de exclusividad que la Opti tiene todo el derecho a realizar con la debida fundamentación que están establecidas en el informe pericial. Miren, luego de aguantar y escuchar las amenazas, las intimaciones y la defensa irrespetuosa del Director de Compras y Contrataciones, porque Kermin Faña, en sus redes sociales, colgó este mensaje. Vamos a verlo. Dominicanos, Dominicana, Presidente Luis Abinader. Esa empresa obtuvo tres récords en dos semanas. Se creó el lunes 27 de noviembre del año 2023, es decir, Presidente, el mes pasado. El miércoles 29, en tiempo récord, por primera vez en dos días, reciben el contribuyente fiscal de la DGI, su RNC, contribuyente nacional, contribuyente de la DGI. Sí, pero en tiempo récord, jueves y viernes, sí, jueves 30, primero de diciembre, ya tienen proveedor del Estado, porque el lunes, sábado y domingo no se trabaja, el lunes 4, ya la Opti, la Opti estaba solicitándole la adjudicación de un contrato a la empresa Gorila, nada más y nada menos de 309 millones de pesos para un tema de registro de salud, 309 millones de pesos. ¿Cómo se explica, señor Carlos Pimentel, que usted en la entrevista que le dio, concedió a CDN, que usted no conoce la empresa, pero debió, antes de opinar, conocer la empresa? Es decir, en ocho días, una empresa creada ya se le está adjudicando, intentando adjudicar, intentando adjudicar una licitación de 309 millones de pesos. Además, señor presidente, dominicanos y dominicanas, no hay forma, no hay forma alguna, que los técnicos puedan hacer un peritaje técnico de presentarle a una institución los pliegos de condiciones para recibir un contrato de 309 millones de pesos, a menos que esa empresa ya ha sido seleccionada antes de constituirse, ¿verdad? Porque si en cinco días, ocho días, ya usted se constituye como empresa, es proveedor del Estado y ya ha intento de adjudicarle 309 millones de pesos, señor presidente, dominicanos y dominicanas, es porque lógicamente se entiende que ya ellos habían creado un peritaje de que ofrecerle a una institución. Señor presidente, eso no es posible. Luz del Alba, perdón, Luz del Alba fue sustituida y hasta cancelada otro decreto en servicio exterior porque por un proceso de licitación que ni siquiera se hizo y compras y contrataciones acabó con esa jovencita, miembro del PRM, porque Pujol ni siquiera es miembro del PRM, ni siquiera es miembro del PRM, pero así es la cosa. Miren, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, y Bartolomé empujó al director de la Opti, lo que tienen que hacer es, en vez de estar amenazando, es contestar esas preguntas que hace en torno a una investigación y eso de estar, ahora se han dado la tarea, de estar amenazando a los periodistas, son intolerantes ahora. Ese es Bartolomé Pujol, que era parte de la Marcha Verde, que ahora está callado. Ahora todos los miembros de la Marcha Verde, incluyendo a Carlos Pimentel, que es miembro de Participación Ciudadana y la Marcha Verde, que se ha demostrado que la Marcha Verde y Participación Ciudadana no son más que una sucursal del PRM, que ahora están todos mudos, cobrando muy bien, con su derecho. Ahora, lo que hay es doble moral, porque antes ellos decían que no eran políticos, que no les interesaba nada, ninguna posición al Estado Dominicano, y ahora prácticamente han asaltado al Estado, porque hay una cantidad impresionante de PRMistas que tenían 20 años cogiendo lucha y ellos dándose la bolche de vida en la sociedad civil. y entonces los PRMistas que vivían cogiendo lucha están en el banco esperando y ellos están ocupando las posiciones que le deberían de pertenecer a los PRMistas. Y ahora, mutis, todos están callados. A ninguno le preocupan todos los escándalos de corrupción, el de la lotería, los de educación, y todos los escándalos, hay 30 escándalos de corrupción. A ninguno le molesta, incluyendo a Carlos Pimentel, que hace esta defensa irresponsable, y a Bartolomé Pujols, quien, yo recuerdo un mensaje que él colgó por el tweet, por internet, etcétera, etcétera, cuando un joven le llamó ladrón a Radamé Camacho, es presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del PLD. Bueno, él dijo que sí, que estaba bien que se le llamara ladrón, aunque Camacho no tiene ninguna, no tiene ningún expediente abierto. Pero era un ladrón, y a lo mejor es verdad. Ahora, yo me pregunto si a él le gustaría que ahora apareciera alguien y le dijera ladrón a él, porque él sí tiene un escándalo de corrupción. Quizás no lo van a llevar ahora, ahora no lo van a llevar. Ahora quizás el presidente, como está en campaña, y no quiere ruido, ahorita lo destituye, como lo pasó Hugo Vera. Otro escándalo de corrupción. Ahorita lo destituyen, pero no lo someten, y por eso no hay corrupción, son hechos sustanables, como dice Doña Milagro Ortiz Bosch, que por cierto, tenemos entendido que está en Estados Unidos, porque le dio COVID, esperamos su pronta recuperación. Porque es una dama, que aunque en esta gestión, no hemos estado muy de acuerdo con ella, hay que reconocer, que es una dama de la política dominicana, que tiene mérito, y que se merece el respeto y el cariño de todos los dominicanos. Pero ahora son sustanables. Los escándalos de corrupción que aparecen en el PRM y no son sometidos a la justicia, y tampoco se investigan. Carlos Pimentel si fue activo con Roberto Fulcal, con Roberto Fulcal, pero no es porque él tiene vocación de transparencia, no es porque a Roberto Fulcal lo quieren quitar de ahí, independientemente, porque ese pastel querían manejarlo ellos, un grupito, todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. No es que yo crea que Roberto Fulcal es un santo, no lo es. Él tiene que responder a todos los escándalos de corrupción, pero él sí fue activo contra Roberto Fulcal, pero contra este de la OT y contra los otros que han explotado, guarda silencio, un silencio cómplice que da vergüenza. Yo espero que Bartolomé cuando lo vean en la calle le digan ladrón y que él no se ofenda, como él pedía que nadie se ofendiera cuando le llamaron ladrón a Radame Camacho. Vamos a la pausa.